Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con el Padre Bernardo Moncada. Hoy es sábado, sábado primero de junio. Vea que interesante esto, el junio es el mes del Sagrado Corazón y el primer sábado del mes es el mes del Inmaculado Corazón de la Virgen María. Es decir, iniciamos el mes del Sagrado Corazón a través del Corazón Inmaculado de la Santísima Virgen María. Yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederán. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, Pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, Sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día pedirán en mi nombre. Y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, Pues el Padre mismo los ama. Porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, Qué alegría es para nosotros poder escuchar el Santo Evangelio, La Palabra del Señor, la Buena Nueva, Para este sábado primero de junio. Hoy es día de honrar a la Santísima Virgen María, Meditando en su Inmaculado Corazón y rezando el Santo Rosario. Mis hermanos y mis hermanas, Yo quiero entrar a la perícopa, A la parte del Evangelio, Que nos propone la Iglesia Católica a nosotros, Para este sábado primero de junio. Pero toca hacer una recapitulación, De lo que hemos visto hasta el momento, Lo que la Iglesia Católica en la Santa Eucaristía, Nos ha permitido escuchar, Que ha sido tomado el Evangelio de San Juan. Recordemos, En este tiempo de Pascua, Por lo general, El Evangelio que se escucha es el Evangelio de San Juan. Hemos escuchado del capítulo 12 en adelante, Pero las últimas tres semanas, Con la semana que vamos a iniciar, Las últimas tres semanas, Hemos escuchado los capítulos 13 en adelante, Del Evangelio de San Juan. Recordemos, En el capítulo 13, Inicia la Hora de Jesús. Recordemos que el Señor Jesucristo, Cuando su mamá, La Santísima Virgen María, Le presenta el caso de esta pareja, Que se les había acabado el vino, Que no tenían vino. El Señor dice, Mujer, ¿Qué tengo yo contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Sin embargo, La Biblia de Jerusalén, En el capítulo 13, Pone un título que dice, La Hora de Jesús, La Pascua del Cordero, La última cena de Jesús con sus discípulos. En estos capítulos, Vemos nosotros, Cómo el Señor celebra la Pascua, Cómo llega la Hora de nuestro Señor, Y Salvador Jesucristo, Como lo va a decir el Señor, En San Juan, Capítulo 17, Versículo 1. Y, En este lugar, Donde el Señor celebra, La última Pascua, Con sus apóstoles, El Señor comparte un diálogo, Y este diálogo, Queda tan grabado en el corazón, Del discípulo amado, Tan grabado en la iglesia primitiva, Que es plasmado, En el Evangelio de San Juan, De una manera, Podemos decirlo así, Casi literal, Como sucedieron las cosas, Dicen algunos biblistas. Sin embargo, Recordemos, En el capítulo 13, Vivimos tres acontecimientos, Capítulo 13, Versículo 1, El lavatorio de los pies, En el versículo 21, El anuncio de la traición de Judas, Y en el versículo 31, Inicia la despedida de Jesús, Esta despedida de Jesús, Se extiende, A través del capítulo 14, Después en el capítulo 15, Viene la vid verdadera, En el capítulo 15, Versículo 18, Los discípulos y el mundo, En el capítulo 16, Versículo 5 en adelante, El Señor promete, El paráclito, Y hoy estamos escuchando, La antepenúltima parte, Del capítulo 16, Del evangelio de San Juan, Ya después de que termine, Este capítulo, Entra el Señor, En la oración sacerdotal, Que la encontramos, En el capítulo 17, Del evangelio de San Juan, Para terminar, Esto que conoce la Biblia, Como la obra de Jesús, Y entrar en la pasión, Que es del capítulo 18, En adelante, Hemos escuchado, Mis hermanos, A lo largo del evangelio, Como el Señor Jesucristo, Nos ha hablado a nosotros, De que Él es el Hijo eterno de Dios, Y que Él tiene un Padre, Que es no solamente Padre de nuestro Señor, Sino que es Padre de todos nosotros, Aquellos que hemos aceptado a Jesús, Como nuestro Señor, Y como nuestro Salvador, Somos hijos en el Hijo, Que es Jesús, Y tenemos un Padre común, Que es el Padre de Jesús, Nuestro Padre Dios, Esta película que hemos escuchado, En este día, Se divide en cuatro grandes partes, La primera parte, Está tomada, Desde el capítulo 16, Versículo 23b, La segunda parte, Versículos 24, 25, La tercera parte, Versículos 26 y 27, Y la cuarta y última parte, Es el versículo 28, La primera parte, Nos habla a nosotros, Acerca de que los discípulos, Tienen acceso directo al Padre, A través del Señor, Y Salvador Jesucristo, Dice la Biblia, Lo que pidan al Padre, Se lo dará, En mi nombre, Ojo con esto, Lo que pidan al Padre, Se lo dará, En mi nombre, Ya el Señor Jesús, En San Mateo, Capítulo 7, Versículo 7, Nos había dicho lo siguiente, Pidan y se les dará, Busquen y hallarán, Llamen y se les abrirá, Porque todo el que pide recibe, El que busca, Haya, Y el que llama a la puerta, Se le abrirá, ¿O hay acaso alguno entre ustedes, Que al hijo que le pida un pan, Le dé una piedra? ¿O si le pide un pescado, Le dé una culebra? Si ustedes, pues, Siendo malos, Saben dar cosas buenas a sus hijos, Cuanto más, Su Padre, Que está en los cielos, Dará cosas buenas, A los que, Se las pidan, Dice el Evangelio, De San Mateo, En el capítulo 7, Versículo 7 al 11, Si nosotros que somos malos, Sabemos dar cosas buenas, A nuestros hijos, A nuestros seres queridos, ¿Cómo no nos va a dar a nosotros, Nuestro Padre, Cuando le pidamos algo? Sin embargo, Vea que San Lucas, En el capítulo 11, Versículo 1 en adelante, Que nos muestra, A nosotros, La oración, Del Padre nuestro, Compuesta por nuestro Señor, Y Salvador Jesucristo, Después del Padre nuestro, San Lucas 11, Del 1 al 4, Encontramos, La parábola, Del amigo inoportuno, Que va desde el versículo, 4, 5 al 8, Y al final, Vamos a encontrar nosotros, A lo que se llama, La eficacia de la oración, Donde el Señor dice, Yo les digo, Pidan y se les dará, Busquen y hallarán, Llamen y se les abrirán, Porque todo el que pide recibe, El que busca haya, Y el que llama, Se le abrirá, Y continúa diciendo el Señor, San Lucas 11, 11, Que padre hay entre ustedes, Que si su hijo le pide un pescado, En lugar de dar un pescado, Le da una culebra, O si le pide un huevo, Le da un escorpión, Y continúa diciendo el Señor, En el 13, Si pues, Ustedes, Aún siendo malos, Saben dar cosas buenas a sus hijos, Y vea la clave, Cuanto más el Padre del Cielo, Dará el Espíritu Santo, A los que se lo pidan, Que interesante esto, San Mateo, Nos había dicho, Cuanto más el Padre, Que está en los cielos, Le dará cosas buenas, A los que lo pidan, Y San Lucas, Capítulo 11, Versículo 13, Dice, El Padre del Cielo, Dará el Espíritu Santo, A los que lo pidan, Y como lo tenemos que pedir nosotros, San Mateo, En el capítulo 18, Versículo 19, De su Evangelio, Nos enseña, Cómo tiene que ser, Esta oración, Y esto que estamos hablando, Lo vamos a unir con el Evangelio, Que hemos escuchado hoy, Para la liturgia, De este sábado, Primero de junio, Dice, Les aseguro también, Que si dos de ustedes, Se ponen de acuerdo en la tierra, Para pedir algo, Sea lo que fuere, Lo conseguirán de mi Padre, Que está en los cielos, Porque donde están, Dos o tres reunidos, En mi nombre, Allí estoy yo, En medio de ellos, Y ahí está la clave, Tenemos que pedirle al Padre, Como lo dice San Mateo, Tenemos que pedirle al Padre, Como lo dice San Lucas, Pero tenemos que pedirlo, En el nombre poderoso, De nuestro Señor Jesucristo, Nombre que está, Sobre todo nombre, Ante cual se dobla toda rodilla, En el cielo y en la tierra, En los abismos, Escúcheme muy bien, Y ese nombre es, El nombre santo y poderoso, De Jesús, Nuestro Señor, Y Salvador Jesús, El Cristo, Se lo repito, Les aseguro también, Que si dos de ustedes, Se ponen de acuerdo en la tierra, Para pedir algo, Sea lo que fuere, Es decir, Para Dios no hay nada imposible, Recordemos lo que dice San Lucas, Capítulo 1, Versículo 37, Nada hay imposible para Dios, Y recordemos lo que dice la Biblia, En San Lucas, Capítulo 18, Versículo 27, Lo que es imposible para los hombres, Es posible para Dios, Para Dios nada hay imposible, Podemos pedirle lo que queramos, Sea lo que fuere, Dice la Sagrada Escritura, Pero se lo tenemos que pedir, En el nombre poderoso, De nuestro Señor, Y Salvador Jesucristo, Porque donde están dos o tres reunidos, En mi nombre, Allí estoy yo, En medio de ellos, Y entonces, ¿Qué le tenemos que pedir al Señor? Le tenemos que pedir al Señor, Que derrame su Espíritu Santo, Sobre nosotros, Si ustedes que son malos, Saben dar cosas buenas a sus hijos, Cuanto más le dará, El Padre del Cielo, Le dará, El Espíritu Santo, A los que lo pidan, Y esto que hemos hablado, Lo vamos a unir aquí, Mis hermanos, Con el Evangelio, Propuesto, Para este día, Nosotros tenemos, Un acceso directo al Padre, En el nombre, De nuestro Señor Jesucristo, Lo que pida del Padre, Se lo dará, En mi nombre, Dice el Señor, Los discípulos serán escuchados, Cuando lo hacen, En el nombre poderoso, De nuestro Señor, Y Salvador Jesucristo, Porque a través del bautismo, Nosotros fuimos inmersos, Injertados, En el cuerpo místico de Cristo, Hacemos parte, De la iglesia, Que es el cuerpo místico de Cristo, Y somos hijos, En el Hijo, Somos hijos de Dios, En nuestro Señor, Y Salvador Jesucristo, Y como nosotros, Hemos amado a Jesús, Y hacemos parte misma, De nuestro Señor Jesús, Pues tenemos un acceso, Directo al Padre, A través del Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, Como ya lo dijo, En San Juan, Capítulo 14, Versículo 6, Yo soy el camino, La verdad de la vida, Y nadie va al Padre, Sino por mí, Recordemos, Tenemos un acceso, Directo al Padre, Pero en el nombre poderoso, De nuestro Señor, Y Salvador Jesucristo, Y esto nosotros, Lo tenemos que tener muy en cuenta, Por dos cosas, La primera, Porque muchas veces, Nosotros creemos, O pensamos, Que Dios no nos escucha, De hecho, Muchas veces, Se acercan las personas, Y le dicen a uno, Padre, Usted que está más cerca de Dios, Ore usted por mí, Porque a usted Dios, Si lo escucha, ¿Qué significa esto? De que ellos creen, Que ellos Dios, No los escucha, Y los discípulos, Serán escuchados, Y tenemos un acceso, Directo al Padre, Si lo hacemos, En el nombre de Jesús, Todo tiene que ser, En el nombre de nuestro Señor, Y Salvador Jesucristo, Lo primero, El Padre siempre nos escucha, Siempre seremos escuchados, Y lo segundo, Hoy en día, Hay personas, Que quieren acceder al Padre, Pero sin Jesús, Un ejemplo, Todos estos orientalismos, El yoga, La meditación trascendental, Fomento de facultades, Estas sensoriales, Dianética, Telequinesis, Desdoblamientos, Mantras, Chakras, Todo eso que se inventan, ¿Qué inventan? ¿Qué buscan? Llegar a mi hermana, Dicen ellos, Es decir, Llegar a tener, Como un acceso, A Dios, Pero sin Jesús, Solamente, Potenciando, Las fuerzas humanas, Y entonces, Cuando yo logro, Una meditación, Profunda, Y entonces, A través, De mis facultades, Humanas, Yo logro llegar, Hasta la plena contemplación, Hasta mi hermana, No necesito, De ningún mediador, Ni del mismo Jesús, Dicen algunas personas, Porque yo mismo, Por mi propia humanidad, Puedo llegar a Dios, Y eso es imposible, Eso es imposible, Nadie puede llegar a Dios, ¿Por qué? Porque es que Dios, Es omnipotente, Eterno, Infinito, Sin embargo, Dice el Catecismo, De la Iglesia Católica, Dios te hace hombre, Para elevar el hombre, A la altura de Dios, Para elevar al hombre, A Dios, Dios se hizo hombre, Nuestro Señor Jesucristo, Para que nosotros, Pudiéramos tener acceso a Él, Por eso dice, Nadie va al Padre, Sino por mí, Él es el camino, Y entonces nosotros, ¿Por qué tenemos un acceso directo al Padre? Como nos lo dice a nosotros, Esta segunda parte, Del versículo 23, Del capítulo 16, Del Evangelio de San Juan, ¿Por qué dice que los discípulos, Tenemos un acceso al Padre? Porque el Señor dice, Lo que pida al Padre, Se lo dará, En mi nombre, Porque ahí está la clave, Se lo repito, La clave está, En el nombre, De nuestro Señor Jesucristo, Usted tiene acceso al Padre, Pero a través, Del Hijo, Porque Dios se hizo hombre, Para elevar el hombre, A la altura de Dios, Ahí terminamos, Esta primera parte, Y la segunda parte, Es una profundización, De esto, Que hemos hablado, En Jesús, Tenemos contacto con el Padre, En Jesús, Y solamente en Jesús, Tenemos contacto con el Padre, Dice el versículo 24, Hasta ahora, Nada le han pedido, En mi nombre, Pidan, Y recibirán, Para que su gozo, Sea calmado, Yo les he dicho, Esto en parábolas, Se acerca la hora, En que ya no les hablaré, En parábolas, Sino que con toda claridad, Les hablaré, De el Padre, Es decir, En Cristo Jesús, Tenemos contacto con el Padre, Le podemos pedir al Padre, Y que le podemos pedir al Padre, Resulta, Hermanos, Que esto hace parte, Del capítulo 16, Versículo 5, En adelante, Donde habla, La venida del paráclito, Y el anuncio, De un pronto retorno, La venida del paráclito, Y el retorno, De nuestro Señor, Y salvador, Jesucristo, Esto hace parte, De la venida, Del consolador, Del Espíritu Santo, Entonces, Que le tenemos que pedir, Al Padre, En el nombre de Jesús, Pues que derrame, Su Santo Espíritu, Sobre nosotros, Nosotros los católicos, Estamos preparándonos, Rezando esta novena, Al Espíritu Santo, Pidiéndole al Padre, Que derrame, El Santo Espíritu, Pero la oración, Tiene que ser, Padre, En el nombre de Jesús, Derrama, Tu Santo Espíritu, Sobre nosotros, Renuévanos, Derrama, Tu presencia, La presencia, De tu Santo Espíritu, Así tiene que ser, La oración, Es lo que el Señor, Nos está diciendo, Pidámosle al Padre, Pero podemos unir, Con San Lucas 11, 13, Si ustedes, Que son malos, Saben dar cosas buenas, A sus hijos, Cuanto más, El Padre, Le dará al Espíritu Santo, A los que lo pidan, Debemos pedirle, Al Padre, Encarecidamente, Incansablemente, Como, El amigo oportuno, De San Lucas, Capítulo 13, Versículo 5, En adelante, Como la, Vi una inoportuna, De San Lucas, Capítulo 18, Versículo 1, En adelante, Clamarle, Pedirle, Sin cesar, Que ojalá, En esta novena, Que estamos rezando, Al Espíritu Santo, Esperando, Ese glorioso día, De Pentecostés, Nosotros, Podamos clamarle, Al Señor, Que derrame, Su Santo Espíritu, Sobre nosotros, Que, Seamos revestidos, Como dice la Biblia, Del poder, Que viene de lo alto, A mí una persona, Una vez me preguntó, Padre Bernardo, ¿Qué es una enfermedad? Y yo respondí, De la siguiente manera, Tal vez iluminado, Por el Señor, Yo dije, Una enfermedad, Es ausencia de Dios, En alguna parte del cuerpo, O del interior, Me dijo, ¿Cómo así? Yo sí, Si una parte del cuerpo, Se enferma, Hay que pedirle a Dios, Que derrame su presencia, Cuando Dios toma, Toca a esta persona, La persona se sana, Yo lo he visto, Digo yo, En mi ministerio, Yo digo, Muy respetuosamente, Que yo tengo el don, De sanar el cáncer, Dios me ha dado a mí, La oportunidad de ver, No una, Ni dos sanaciones de cáncer, Son miles, Las que he visto, A lo largo y ancho, En mi ministerio, Personas que han estado, Mis hermanos, Tumbadas en una cama, Ya los médicos dicen, Mañana, O en dos, Tres días, Se mueren, Llegamos, Los oramos, Y se levantan, Totalmente sanos, He visto unos milagros, Tremendos, 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 Y que, ¿Cuál es mi oración, Para una persona, Que está enferma de cáncer? Dos, Dos cosas le pido yo al Señor, Primero que todo, Me apoyo en San, Marcos capítulo 11, Versículo 12 en adelante, Cuando el Señor se acerca, A una higuera, Buscando higo, Buscando frutos, Y no encuentra nada más, Sino hojas, Y entonces el Señor la maldice, Diciéndole, Que nunca jamás, Nadie coma frutos de ti, Dice el versículo 20 en adelante, Que al otro día de madrugada, Al pasar, Los discípulos vieron la higuera, Que estaba seca hasta la raíz, Y Pedro, Recordándolo, Le dice, Maestro, Mira, La higuera que tú maldijiste, Está seca hasta la raíz, Y el Señor dice, Todo lo que ustedes piden de oración, Creyendo que así va a ser, Lo lograrán, Si lo pido al Padre, En mi nombre, Él se los dará, Entonces yo le pido a Dios, Padre, En el nombre de Jesús de Nazaret, Con la fuerza de tu Espíritu Santo, Maldice esta enfermedad, Y lo digo en primera persona, Yo maldigo usted cáncer, Lo maldigo, Le ordeno que se seque, Hasta la raíz, Como se secó la higuera, Cuando Jesucristo la maldijo, Y después le digo, Señores, Allí donde abundó el pecado, Romanos capítulo 5, Versículo 20, Allí donde abundó la enfermedad, Yo te pido que sobreabunde tu gracia, Derrama la fuerza de tu Espíritu, Esa es la oración que yo hago, Una oración de fe, Una oración creyendo, Una oración cimentada, En Dios, Al Padre, En el nombre de Jesús, Con la fuerza del Espíritu Santo, Y la intercesión, Lógicamente de mi madre, La Santísima Virgen María, Bajo la vocación, De la rosa mística, Que la amo tanto, Y he visto milagros, Prodigios, Porque todo lo que le pidamos al Padre, En el nombre de Jesús, Creyendo que así es, Él no lo va a dar, Porque en Jesús, Tenemos contacto directo, Con el Padre, Y podemos pedirle al Señor, Lo que queramos, Lo que anhele nuestro corazón, Ojalá que le pidamos, Que derrame su Santo Espíritu, Sobre nosotros, Porque hasta ahora, Nada le han pedido en mi nombre, Dice el Señor, Pidan, Y recibirán, Para que su gozo sea colmado, Él nos ha hablado en parábolas, Se acerca la hora, En que ya no les hablo en parábolas, Sino que con toda claridad, Les hable acerca del Padre, Como nosotros lo conocemos, Y como en este momento, Este siervo, Se los está enseñando, Tenemos que, Entrar, Acudir, Presentarnos delante del Padre, Pero en el nombre de nuestro Señor, Y Salvador, Jesucristo, Para pedirle, Para hacer oración, Por esta razón, Entramos a la tercera parte, La primera parte, Tenemos acceso directo al Padre, La segunda parte, Pero este acceso que tenemos al Padre, Es en el nombre de Jesús, Pero, La tercera parte, Que es, Como es la oración, Que se le hace al Padre, Escuchemos muy bien, Aquel día, Pedirán en mi nombre, Y no les digo, Que yo rogaré al Padre, Por ustedes, Pues el Padre mismo los quiere, Porque me quieren a mí, Y creen, Que salí de Dios, Vean que bonito esto, La oración al Padre, Es en el nombre de Jesús, Pero como les digo, Nosotros tenemos un acceso, Directo al Padre, Porque somos hijos de Dios, En el Hijo, Nosotros somos bautizados, Somos miembros, Del cuerpo místico de Cristo, Y como dice la primera carta, La foto de San Juan, No solamente nos llamamos hijos, Sino que los somos, Y somos cristianos, Porque somos cristianos, Efesios capítulo 4, Versículo 13, Crezcan a la altura, El hombre perfecto, Jesús de Nazaret, Porque somos parecidos a Dios, Cuando el Padre pone sus ojos, En nosotros, El Padre ve, El reflejo de su Hijo, En nosotros, Ve otro Cristo, En nosotros, Alter Christi, Dirían, Los santos padres, De la iglesia católica, Somos cristianos, Porque olemos a Cristo, Y pertenecemos, A ese cuerpo místico de Cristo, Y tenemos acceso, Al Padre, En el nombre de nuestro Señor, Porque es que, Jesucristo, No solamente es el mediador, Entre el Padre y los hombres, Escúcheme muy bien, Esto está en, Primera de Timoteo, Capítulo 2, Versículo 4, En adelante, Sobre todo, El 5, Primera de Timoteo, Capítulo 2, Versículo 4, Dice, Esto es bueno y agradable a Dios, Nuestro Salvador, Que quiere que todos los hombres se salven, Y lleguen al conocimiento pleno, De la verdad, Porque hay un solo Dios, Y también un solo mediador, Entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, Hombre también, Entonces hay gente que dice, Jesucristo solamente es un mediador, Un intercesor, Entre el Padre y los hombres, Sin embargo, Vea lo que dice, El Señor, Y Salvador Jesucristo, Aquel día, Pedirán en mi nombre, Y no les digo, Que yo rogaré al Padre, Por ustedes, Aunque el Señor, Es el mediador, Vea lo que dice, No les digo, Que yo rogaré al Padre, Por ustedes, Pues el mismo Padre los quiere, Porque me quieren a mí, Y creen que yo salí de Dios, Es decir, Que Él es Dios, Como lo dice, El cántico a los filipenses, De la misma naturaleza del Padre, Dice el credo, Por quien todo fue hecho, El credo, Ni seno constantinopolitano, Utiliza una palabra en griego, Que es homousios, Y esta palabra en griego, Que es homousios, Significa de la misma naturaleza, De la misma impronta, San Juan capítulo 1, Versículo 1, Filipenses capítulo 2, Versículo 5, En adelante, Jesucristo es Dios, En la iglesia católica, Creemos en un solo Dios, Un solo Dios verdadero, Tres personas distintas, Un solo Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Tres personas distintas, Un solo Dios verdadero, Entonces hay gente, Que dice que Jesucristo, Es un hombre solamente, Y que es el mediador, Entre Dios, Que es el único Padre, Y los hombres, Sin embargo, Vea, Se lo repito, Lo que dice el Señor, Y Salvador Jesucristo, Aquel día pedirán en mi nombre, Y no les digo, Que yo rogaré al Padre, Por ustedes, Pues el Padre mismo, Los quiere, Porque me quieren, A mí, Y creen, Que yo, Salí, De Dios, Que bonito esto, Jesucristo, Es el acceso directo al Padre, Pero Jesucristo, Que está con el Padre, Él nos presenta a nosotros, Como su cuerpo místico, Y el Padre, Nos ama a nosotros, Como con amor eterno, Tanto amó el Padre, A los hombres, Que entregó a su único Hijo, Para que todo aquel, Que en él crea, No se pierda, Sino que tenga, Vida eterna, Dice San Juan, Capítulo 3, Versículo 16, Hermanos, En el nombre de Jesús, Tenemos acceso al Padre, Y el Señor que está, Ahí, A la diestra del Padre, Nos está esperando, Para amarnos, Junto al Padre, Y porque el Padre, Nos ama, Porque nosotros, Llamamos, A su Hijo Jesús, Al amar, A su Hijo Jesús, El Padre, También nos ama, A todos, Y a cada uno de nosotros, Esa es la oración, Padre, En el nombre de Jesús, Quiero entrar, En tu presencia, Padre, Quiero tener una relación, Personal contigo, Padre, Quiero vivir contigo, Quiero estar contigo, Quiero sentir tu presencia, Tu amor, Y tu misericordia, En el nombre de Jesús, Dios mío, Y Señor mío, Claro que sí, Esa es nuestra oración, La oración al Padre, Es en el nombre de Jesús, Y viene la cuarta y última parte, Que es el versículo 28, Dice, Salí del Padre, Y he venido al mundo, Es decir, Dios se hace hombre, Para volver a Dios, Para volver a Dios, Dios se hace hombre, Para elevar el hombre, A la altura de Dios, Salí del Padre, Y he venido al mundo, Ahora dejo otra vez el mundo, Y voy al Padre, Dejo otra vez el mundo, Y voy al Padre, Nuestro Señor, Y Salvador Jesucristo, Estaba profetizando, De que después de, Su resurrección, El Señor iba a ir, A presentarse nuevamente al Padre, Como dijo San Esteban, Veo los cielos abiertos, La gloria de Dios, Descendiendo a este lugar, Y al Hijo de Dios, Sentado, A la derecha del Padre, Que bonito esto, O como le dijo el Señor, A María Magdalena, En San Juan, Capítulo 20, Versículo 11, En adelante, Cuando María Magdalena, Toca, Al Señor Jesucristo, Y al Señor Jesucristo, Le dice, Suéltame, Porque, Aún, No, He ido al Padre, Ve y dile a mis hermanos, Que voy, Al Dios mío, Dios de ustedes, Padre mío, Y Padre, Y Padre de ustedes, Dice el Señor, Subo a mi Padre, Y vuestro Padre, A mi Dios, Y a vuestro Dios, San Juan, Capítulo 20, Versículo 17, Subo a mi Padre, Que es su Padre, A mi Dios, Que es su Dios, Que bonito esto, Tenemos un Padre común, Y podemos entrar, En su presencia, En el nombre de Jesús, Hay personas, Que no entienden, El lenguaje bíblico, Y cuando la Biblia, Habla un ejemplo, De los hermanos de Jesús, Creen que son, Hijos, De la Virgen María, Y la Virgen María, No tuvo más hijos, Ni solamente uno, Que es nuestro Señor, Y Salvador Jesucristo, Eso decía la promesa, Isaías 7, 14, De la doncella, Nacerá, Uno, A que le pondrán por nombre, Emanuel, Que significa, Dios, Con nosotros, Eso lo dice San Mateo, En el capítulo 1, Versículo 18, En adelante, San Mateo dice, De la Virgen, Nacerá uno, Que le pondrán por nombre, Emanuel, Que traducido es, Dios con nosotros, Nuestro Señor, Y Salvador Jesucristo, La Virgen María, Solamente tuvo un hijo, Uno, La Virgenidad perpetua, Antes, Durante, Y después del Padre, No hubo más, Hijos nacidos, De la Santísima Virgen María, En el orden natural, Porque en el orden de la gracia, Son miles y millones, Los que somos hijos, De la Virgen María, Todos aquellos que, Pertenecemos al cuerpo, Místico de Cristo, Que somos otro Cristo, Alter Cristo, Por el bautismo, Somos también hijos, Somos hijos de la Santísima, De la Purísima Virgen María, Pero cuando la Biblia, Habla de los hermanos de Jesús, Se refiere, Es que somos hijos, De un mismo Padre, Y el Señor, Lo va a decir, En San Juan, Capítulo 20, Versículo 17, Subo a mi Padre, Y vuestro Padre, Recuerden, San Mateo, Capítulo 6, Versículo 9, Donde el Señor, Nos enseña a rezar, Como la oración, De nuestro Señor Jesucristo, O San Lucas, Capítulo 11, Versículo 1, Vean lo que dice, San Mateo, Capítulo 6, Versículo 9, Ustedes pues, Oren así, Padre nuestro, Que estás en los cielos, El Señor no dice, Padre mío, Dice Padre nuestro, Es decir, Tenemos un Padre en común, Somos hermanos, De nuestro Señor Jesucristo, Porque Él es el Hijo único de Dios, Y nosotros somos hijos en el Hijo, Tenemos un Padre nuestro, Un Padre común, Somos hermanos de nuestro Señor, Y Salvador Jesucristo, No, Necesariamente, Escúcheme muy bien, Son los hijos, Nacidos de la Virgen, No, Son los hijos de un mismo Padre, Porque somos hijos en el Hijo, Ahora, San Ignacio de Antioquía, Que es el discípulo directo, El sucesor directo, Del apóstol San Juan, Para la iglesia de Antioquía, Dice lo siguiente, La Virgen María, Cuando sube al Calvario, Acompañar a su Hijo, En el momento mismo de la muerte, La Virgen María sube con un hijo, Pero baja con miles y millones de hijos, Representados en el discípulo amado, Que son aquellos, Que la acogen, En su corazón, En su casa, ¿Y quiénes son esos hijos? Pues usted y yo, El único hijo nacido de la Virgen María, En el orden natural, Es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Pero los demás hijos de la Virgen María, Somos hijos en el orden de la gracia, Es decir, Aquellos que estamos representados, En el discípulo amado, Y nosotros, Mis hermanos y mis hermanas, Podemos entrar, En esa sincronía, En esa presencia de Dios, También por intercesión, De la Santísima y de la Purísima Virgen María, Porque somos hijos de Dios, Y somos hijos de la Santísima Virgen María, En el orden de la gracia, Por esa razón, Se lo repito, Cuando la Biblia habla, De los hermanos de Jesús, No se refiere, Directamente y nunca, A los hijos nacidos de la Virgen María, Si no se refiere a que tenemos un mismo Padre, Un Padre común, Que es nuestro Padre Dios, San Mateo capítulo 6, Versículo 9, Padre nuestro, San Lucas capítulo 11, Versículo 1, Padre nuestro, Que estás en los cielos, Un Padre común, Entonces, La fórmula de la oración, Tiene que ser la siguiente, Padre, En el nombre de Jesús, Envía el Espíritu Santo, A través del corazón inmaculado, De la Santísima Virgen María, Y de ahí en adelante, Usted puede pedir, Lo que quiera, Pero esa, Es la fórmula, De la oración, Padre, En el nombre de Jesús, Envía tu Espíritu Santo, Por intercesión, De la Santísima, Y de la Purísima Virgen María, Recordando siempre, Que Jesús, Jesús nos enseña a orar, Con mucha confianza, Y asegura, Que todas nuestras oraciones, Serán escuchadas, Porque el Padre nos ama, Y porque el mismo, Intercederá, Ante el Padre, Para que nos conceda, Todo cuanto le pedimos, En oración, Esta es una realidad, Que cambiará definitivamente, La tristeza, En alegría, El llanto, En gozo, Porque todo lo que pidamos al Padre, En el nombre de Jesús, Lo obtendremos, Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén. Ahora mis hermanos y mis hermanas, Yo los invito, A que hagamos oración, Dice el Salmo 47, Versículo 8 y 9, Dios es el Rey, De toda la tierra, Canten con maestría, Reina Dios, Sobre todas las naciones, Sentado en su trono sagrado, Oremos, Oh Dios, Que por la resurrección de tu Hijo, Nos has hecho renacer, A la vida eterna, Eleva nuestros corazones, Hacia el Salvador, Que está sentado a tu derecha, Al fin de que, Cuando venga de nuevo, Los que hemos renacido, En el bautismo, Seamos revestidos, De una inmortalidad gloriosa, Amén. Hermanos y hermanas, Hemos llegado al final, De este programa, La Buena Nueva, Con su servidor, El Padre Bernardo Moncada, Para hoy sábado, Sábado 1 de junio, Día en que la Iglesia Católica, Celebra, El Inmaculado Corazón, De la Santísima, Y de la Purísima Virgen María, Hermanos, Recordemos, Que este mes de junio, Es el mes del Sagrado Corazón, Y vean que profético, Es que el primer día de junio, Sea el día del Inmaculado Corazón, De la Santísima Virgen María, ¿Qué nos quiere decir Dios con esto? Que debemos consagrarnos, Al Sagrado Corazón de Jesús, Pero a través del corazón inmaculado, De la Santísima Virgen María, Porque los corazones de Jesús y María, Están siempre unidos en el amor, Donde está el Señor, Está su Santísima Madre, Ahora mis hermanos y mis hermanas, Antes de despedir con la Santa Bendición, Quiero recordarle las dos cosas, Que les he venido recordando siempre, La primera cosa mis hermanos es, Ayúdenme en evangelizar, Hermanos quiero llevar la bondad a todas las naciones, A todos los corazones, Para que se conviertan a Jesús, Y tengan vida y vida en abundancia, ¿Y cómo lo pueden hacer? Dando cinco pasos, muy sencillos, Primer paso, Síganme a través de las redes sociales, En Instagram me encuentran como Padre Moncada, En Facebook y en Youtube, Como Padre Bernardo Moncada, En Facebook tienen que ir a la página, Y darle like a la página, No enviarme la solicitud, Eso es en el perfil, Y ya está lleno, no hay más, Pero la página recibe innumerables personas, Y en Youtube tienen que suscribirse al canal, Activando la campana, Para que cada vez que yo suba un video, Usted sea el primero en enterarse, Segundo paso, Reproduzca los videos, Tercer paso, Dele me gusta, Cuarto paso, Guárdelo, Y quinto paso, Compártalo, Con sus familiares, Con sus amigos, Y la segunda cosa, Es la campaña llamada, Un dólar para la evangelización, Queremos grabar una película católica, Y esta película católica, La queremos grabar, Con su ayuda, Hermanos y hermanas, Necesitamos recoger un dinerito, Para poder grabarla, Y entonces estamos haciendo una campaña, Que se llama, Un dólar para la evangelización, Y en que se basa esta campaña, En que usted, Que sigue al padre Bernardo Moncada, En alguna de sus redes, Puede donar un dólar, Una vez en su vida, Y al donar este dólar, Una vez en su vida, Usted puede ayudar, A que este sueño, De grabar una película católica, Se haga realidad, Y como lo pueden hacer, A través, De las cuentas, En Colombia, Van Colombia, En Estados Unidos, Web Fargo, Está a través de Paypal, O Nequi, Que es un medio de donación, En Colombia, El número telefónico, De Nequi, Es 313-398-3638, Que es mi número, De teléfono, Aquí en mi país, Llamado Colombia, Ahora mis hermanos, No siendo más, Yo quiero impartir, Sobre ustedes, La santa, Y la verdadera bendición, El Señor, Este con ustedes, Y la bendición, De Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes, Y permanezca para siempre, Amén.